El encuentro frente al Deportivo de La Coruña dejó una visita muy especial en el Ramón Sánchez Pizjuán, la del exentrenador sevillista y campeón del mundo, Carlos Salvador Vilardo. El argentino presenció el estreno liguero en Nervión desde el palco, donde pudo comprobar la gran evolución de la entidad desde su estancia en el banquillo hispalense. Lo veo cambiado, ¿no? Muy lindo, con mucha gente como siempre, mucha gente y hay mucha expectativa por los partidos. Se vive ya hora antes, se vive esto. Sí, cuando domine me acuerdo que fui a ver el último partido de Sevilla, del año cuando yo firmé, fui a ver, no me olvido más, Valladolid-Sevilla. El que perdía peligraba irse al descenso, estaba ahí, peleando que iba a la otra categoría. Ganó Sevilla, me empató, quedó así, clasificó para el otro año y ahí tomé el carro. Sin duda, todo un lujo contar con un hombre de la experiencia del argentino. Vilardo, de hecho, llegaba cuando el sevillano atravesaba un buen momento clasificatoriamente. El técnico recuerda cómo viró el rumbo deportivo del equipo hasta hacerlo pelear por puestos europeos. Había que conformar el equipo, era un equipo que venía de pelear abajo, ¿no? Y había que conformar el equipo y estaba Zucker, Madonna y Simeone, extranjero. Con tres jugábamos, no con cuatro, ¿no? Teníamos tres, porque podían entrar en el campo. Y después hubo una serie de problemas y perdimos el último partido. Ahí hubo, tenía que ir. Simeone y Madonna fueron a jugar para Argentina. Jugamos con Atlético acá y ese día empatamos y ahí perdimos casi la clasificación. Un hombre carismático, Carlos Salvador Vilardo. Entrenador que dejó, quizás, una de las anécdotas más recordadas en el fútbol nacional. Ya desde entonces, con el actual presidente de la entidad, José María del Nido, le unía una gran amistad, hasta el punto de que éste le libró de pagar la correspondiente multa por la acción que acaban de ver. Tal fue el apego con el club sevillista, que en una segunda etapa mucho más breve y aciaga en Nervión, le supuso una de las pocas veces que Vilardo ha derramado lágrimas. Yo lloré en la vida, había llorado cuatro veces. Llorado, ¿eh? Y esta fue una de las que lloré. Estaba Almeida en el Sevilla. Fue una de las veces que lloré cuando me despedí de los jugadores porque veía que no podía hacer nada. Pero lo que no cambia en un ganador como Vilardo con el tiempo es su carácter ganador.